El halving, como las cripto van a estar en el 2020, 2021, acércate al 10%, trata de acercarte y fíjate las cierres semanales, o sea, no, no, pero trata de ver esto, acércate más, ya, selecciona con la cruz, y fíjate la subida de semanas que hizo el año pasado, ya, ¿cuánto más o menos subió? ¿De 0 a 22? ¿De 0 a 36? Ya, el mercado venía, ¿eso qué fecha fue? El 16 del 12, ya, ¿no? El año pasado las criptos estaban yendo al infierno, todo estaba cayendo, en una difurcación de Bitcoin Cash, ninguna desapareció, entonces si tú tenías una operación y cerrabas prácticamente parrías de dinero, pero no desaparecía, Claro, entonces la cuestión es que tocó fondo, tocaron 98.5%, esta tocó el 98.5% por debajo de su valor, pero no desapareció, cualquier compra que se hiciese en este punto o acá, te hacía ganar mucha plata, en ese punto, aquí, entonces, ¿qué pasaba? El mercado, los dos últimos años de cripto, ha tenido movimiento alcista, o sea, en rebotes, hablamos de rebotes, el precio debería juguetear este, entre diciembre, o tratar de hacer esto, un cierre de semanas, y también hacer un cierre de semanas, o sea, es lo que debería buscar, Hizo en diciembre y no se movió hasta mayo, en mayo buscó el 10% de su valor, entonces todos los traders o todos los inversores chinos, coreanos, todos estarían yéndose al 10% de su valor, pero debería crear por movimiento la siguiente sierra de semanas, Claro. Entonces, ¿tú has leído el libro El Inversor Inteligente de Benjamín? Sí sé de qué se trata, pero no lo he leído. Más o menos, ¿qué resumen? Él dice que en eso se basa la teoría, el fundamento de Warren Buffett, de que, ¿cómo se llama? No importa cuándo compres una acción, tú tienes que fijarte en los fundamentos más que en el valor del precio de la acción. Y dice que cada año es un ciclo en el mercado, o sea, son ciclos. El 2017 fue el ciclo de la locura en las criptomonedas, el 2018 fue el año de la corrección, el año de la caída, el 2019 es un año de rangos, en los cuales nos encontramos, habiendo tocado. La cosa es que estos ciclos, los mercados ya han sucedido. Desde que la bolsa creció, apareció, en el año 1900 y pico, el Dow Jones subía 80%, o sea, 100% y luego ¡pum! se desplomaba 85%. Ya se ha visto. Solamente que dice que el mercado, con dudas que se cae, puede tomar en recuperarse 4 a 5 años. Ya vimos en internet en el 2000 que en ASAC las acciones de internet se caían. 87% de su valor, pero las principales no desaparecían. Y después de unos 17 años después, aparecen las criptomonedas. Se van al cielo y en el 2018 corrigen. Entonces, después de 18 años, las nuevas tecnologías corrigieron. Entonces, la cosa es que el mercado siempre corrige. Pero, en un punto estratégico, el mercado en esos rangos hace cierres alcistas. Es lo que suele pasar o suele ver. Entonces, ¿qué pasa? Si va al cielo, al nivel más alto, eso nadie lo sabe. No se puede saber eso. Lo que sí se sabe es que debe buscar esto, el nivel del 10%. El 0,55, 70. Ahí tiene que llegar. Llegará o en diciembre, que sería chévere, o llegar en mayo. Tiene que llegar ahí. Tiene que llegar ahí. Ahí, porque tiene que hacer un ciclo de semanas. Esto puede hacerlo en diciembre. Yo ya tengo 30 mil en esto metido ya, en el hueco, en el piso. Yo metí acá la última vez, en el martillo invertido, y me fui acá. Habré cerrado con 14 mil, más o menos. Ahora, mira, acércate. Fíjate dónde está ahora. Ya. Está en el rango. La pregunta es, si uno se basa en que la cripto no desaparece, ¿sí o no? Sí, claro. Si no desaparecen las 20 principales de CoinMarketCapital, ¿qué es lo peor que puede pasar si está ahorita al 96% de su valor rondando? ¿Qué más puede pasar? No, no. Nada. Ya no. Está en el piso. Ah, está en el piso. Está jodido, como se hizo. Pero hay que tener paciencia para que le vante. Hay que tener mucha paciencia. Hay que tener mucha paciencia. Ya está en el piso. Ya está en el piso. ¿Qué más va a pasar? Sí. O sea, otra cosa es que te agarra acá arriba, ¿verdad? Pero si está en estas zonas, o sea, es difícil. O sea, cada cripto es una tecnología. NEO y Cardano son tecnologías japonesas. Lo que es strong y EO son tecnologías de China. Y NEO, las más fuertes. China dijo que el presidente Xi Jinping había dicho que va a funcionar la tecnología de blockchain y va a estar en experimentación para ganarle a Estados Unidos. Japón tiene esas criptos, esas blockchain. Ahora, como ya está cada cripto es distinta, esta está en el piso. Yo no sé si busca el piso o no. No se puede saber. Ya tocó fondo. Ese es el piso, el último. Lo lógico, como está, si tú tomas la base de internet del año 2000, cuando Dow Jones se caía con Nasdaq, S&P 500, el Standard & Poor's, Google, Amazon, todas caían 85% de su valor. Pero ninguna, 85% del 2000. Pero ninguna desapareció. Eso está en el inversor inteligente de Benjamín Brahan, escrito por Warren Buffett, que está en todos esos libros. Ninguna desaparición de las importantes, de internet. Otras sí se murieron. Es como el escrito tiene el 2000. Y yo dijera que las 20 principales son las más fuertes. Mi otra es el puesto 18. Entonces, las más fuertes son las que prevalecen. Como ya está en el piso, más de esas zonas dudo mucho que baje o se mantenga en el rango. ¿Sabes qué pasa? Lo que dicen también estos libros es que en internet y en la bolsa, en los últimos 100 años, bueno, 119 años de especulación, es como que Amazon tiene una capitalización de mercado. Mi otra tiene en el CoinMarket Capital actualmente un total de casi 700 millones de dólares. Ya. Las cripto tienen ese dinero que es Illuminati, Opus Dei. Eso lo sostiene el proyecto. Porque si no, desaparecería y fumaría toda la plata. ¿Cómo? El capital que está manteniendo a la miota es Illuminati, ¿sí? Puede ser Opus Dei. Puede ser la gente que controla el mundo, pero hay 700 millones ahí. ADA tiene 1.100 millones. NEO tiene más. O sea, hay una capitalización de dinero. Entonces, por eso que no van a cero, por eso que no mueren. Porque si no, ya hubiese muerto Amazon, hubiese muerto Microsoft en el 2000. Entonces, ¿por qué no murieron? Simplemente porque tenían un capital fuerte de un grupo, un consorcio de inversores que desde que ingresan al proyecto es como que todos colocan sus monedas de oro y nadie va a sacar esa moneda de oro en 10 años, 20, nadie. Por más que el mercado se caiga, tú, 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 nadie quita el oro de acá. Quien quita lo liquidamos, así es. Entonces, es una especie de difusión, de unión, como se le quiera decir. Por eso que el mercado no desaparece. A mí me parece que tiene razón el decirte que, por ejemplo, Microsoft es una empresa que contribuye mucho a tener el sistema controlado. Entonces, los Illuminati tampoco le conviene que se caiga Microsoft. Por eso también lo pueden, no pueden haber duda. Eso es lo que a mí me parece. Microsoft, Amazon y muchas más en ese momento. Entonces, Cisco, por eso que no desaparecía. Las principales en Internet. En cripto es lo mismo, en CoinMarketCapital. Por eso que no va a cero. Si tú tomas esa variable que no va a cero, entonces, si lo tienes claro, es porque está en los libros. Y hablamos de las 20 principales. Porque hay 2.000 proyectos. ¿Cuántas criptomonedas hay? 2.000. ¿2.000? 2.000, no hay mucho. Las 20 son las más fuertes. Entonces, esto tiene que hacer un repliegue al cista semanal. Puede hacerlo en diciembre, no se sabe. Porque no se sabe lo que el mercado va a hacer a menos que cierre un cierre al cista. Si hay un cierre al cista fuerte verde, se dispara. Lo que podría ocasionar entre quincena de noviembre, fines de noviembre, inicios de diciembre, como pasó el año pasado. Ahora mira, ubícate y abre la operación. No, acá. Ingresa. Ponle a invertir. Te voy a explicar. Cuando tú compras, acá se trabaja lo que son sobre CFDs. O sea, cuanto más barata esté, más rentabilidad tiene. En estas jugadas, cuando el mercado está caído, es donde hay más rentabilidad. Una vez que esto se dispara, va a cambiar todo. Mira, fíjate. Ponle 250 dólares, por ejemplo. El importe. Borra los 5.000. Y le pones ya. Y te vas. No, no. Así déjalo. Ponle Take Profit. Y te vas a Take. Ya mira, chécalo. Pon la tasa, el objetivo de 0.5650. El 10% de su valor. Pero ponle con puntos. 0.5650. Ya hace un clic afuera, afuera. Hace un clic afuera. Como acá adentro. Ahí. Mira, ahorita tiene 110% de rentabilidad. Claro. O sea, 250 dólares bota, 276. Pero ojo. Si subiera esta cantidad. Ahora te explico una cosa. No es que esa rentabilidad quede. La cuestión es que si la cripto bajara el soporte, habría hasta 130, 140 de rentabilidad a este objetivo. Que es el 10% de su valor que llegó este año. Casi todas las criptos como Cardano y Neo buscaron el 10%. Ethereum, EO se fueron al 14%. Binance, la moneda de CH, que es el dueño, el CEO de Binance, que es el exchange. Esa cripto sí recobró todo su valor. Pero casi todas han ido al 10%. Si esto sube, o sube un poco en días, ya no va a haber 110, va a haber 100. Si sube un poquitín más, va a haber 90. Si sube más, hay 80. Cada año que sube se reduce. Cuando la apuesta está en el piso, la rentabilidad es altísima. Y es ahí donde tienes que meterle y dejarla. Si la jugada, mira, si tú compras en el piso en agosto, porque tocó el fondo, tendrías ahorita 140. Había ese margen hasta el nivel más alto. Entonces, mientras más esté más en el piso, la oferta y la demanda crece, pero por términos de rentabilidad. La jugada siempre es esa, cogerla en el punto que nadie la quiere. Y ahí pones el ejecutar operación. Mira, una vez que se digitó, te vas a portafolio. ¿Dónde vemos, no? Ya está abierta. Ya, la operación ha estado digitada. Y haces clic en mi otra. Ingresa a la operación. Ya, mira. Este es sobre un CFD y tiene niveles de unidades. Y acá se puede pasar al exchange. De toro. Se pasa al exchange. Y una vez que está el exchange, ya es dinero virtual. Una cosa, mientras esté acá, esto es dinero. Cuando se pasa al exchange, chau, dinero. Se convierte en moneda virtual. O sea, mientras esté transándose, hay dinero, hay unidades y hay rentabilidad. Si tú pasas al exchange esto, ya no hay rentabilidad. Desaparece. Lo que vas a tener son las unidades, que son 932.14. ¿Me dejo entenderlo? Mientras estés transando, tú decides, ¿ok? Ahorita son dólares. Si tú cierras, pierde 10 dólares. Si está, sube, ganas los 200 y pico. Pero si uno pasa al exchange, se va la rentabilidad. Quedan las unidades. Si tú das a cerrar acá, la cosa se cierra. O sea, te lleva a cerrar, por ejemplo, y te dice cerrar. Cierra la operación, cierras todo. O puedes cerrar parte de ella y pones un porcentaje. Por eso aquí ni lo toques. Y la operación no tiene stop loss. Para perder, desde esa zona tendría que ir a 0. Desaparecer. Morir. Lo cual es improbable. Ya. Mejor no le pongo stop loss. No tiene stop loss. No, no se usa stop. O sea, como es una cripto real, se queda sin nada. Ahora, mira, checa o te vas a Cardano. Pones ADA. Haces click ahí. Ya. Y te vas. La gente ahí comienza a hablar. Para que te des cuenta. Están hablando y todo eso. Ya. Y vas a gráfica. Ya, retrocede. Ya, fíjate. Ya. Lamentablemente, el nivel más alto es 1.1. Le vas a colocar una línea acá en el 0.10 y una abajo. Líneas horizontales. Ahí. Horizontal. ¿Acá? Sí, en el punto más alto que llegó este año. Y colocas otra. Dale a seleccionar otra vez. Ya, el 0.10 es el 10% de su valor. El punto más alto. Eso tiene que regresar al 0.10, a la buena o a la mala. A la mala, a la mala. A la buena, a la buena. Pero ahí tiene que llegar. ¿Por qué tiene que llegar? Porque los mercados son ciclos cada año. Es igualito. Chocó, tocó fondo y se cayó el 98.5%. Cuando todo el mundo, por miedo, por pánico, liquidaba operaciones. Claro. Y lógico, el pánico es una emoción que se apodera del ser humano. Pero no desapareció. En marzo pegó una subida en la actualización de Cardano, que el CEO es Hopkins. Entonces, se marcó y llegó al 10%. Y otra vez, pum, se cayó. Cuando Libra, Calibra, la moneda de Facebook, fue dicha que los reguladores van a estar... O sea, le pusieron trabas. Como le pusieron trabas, el mercado de cripto se cayó de vuelta. Y ahora juguetea en el piso. Entonces, como son ciclos de mercado, solamente hay dos fechas en esto. Podría bombear en diciembre un cierre semanal. O si no, se va hasta mayo. Hasta el halmo. Una pregunta. Todavía no entiendo. ¿Por qué tan siempre hablas de la fecha de mayo? ¿Qué es de especial? Lo que pasa es que las cripto en su poca historia, o el bitcoin, siempre suben en mayo. Los últimos 10 años, bueno, 11, bitcoin subía. De 10 años se subió 8, en mayo. En el 17, la locura de cripto, Ethereum de 16 se fue a 400. Hasta el 5 de junio, fue mayo. En el 18, en el mercado bajista, todo el mes de abril empezaba a subir. Porque Soros y Rockefeller dijeron que iban a invertir en cripto. Y luego el mercado subió y se cayó. BCH se difurcó y todo se cayó el año pasado. Y este año, otra vez volvió a crecer. Llegó al pico hasta junio. Siempre son esas fechas. Entonces, Cardano subió en marzo por su actualización. Pero casi, si buscamos fechas exactas, por ciclos de mercado, deberíamos buscar los niveles más altos. Si no es diciembre, se va hasta marzo, abril, mayo. Porque siempre en esas fechas se va. Más o menos ese es el ciclo. Son 12 meses. Desde que subió, cuenta 12 meses. Puede ser diciembre, nadie lo sabe. Pero sería genial. Si no se va, hasta mediados de mayo. Hasta esas opciones. Como dice Warren, dice, si no tienes paciencia en invertir en la bolsa 10 años, mejor no inviertas. Mejor no inviertas. Mejor no inviertas. Bueno, esta no es bolsa. Pero son empresas. Cardano, Miota, BCH, Tron, tienen CEOs. Es como si fuese Facebook, CEO. Pero CEO de criptos. De criptos, claro. Entonces, ahora, mira, checa. El ciclo de mercado es lo mismo. Tiene que golpear. Yo creo una cosa. Acabando el año, debería tener un cierre de semanas fuerte. Algo así como el año pasado. Yo creo que esto tiene que hacer. Algo de esto. Cuando tocó fondo, si tú comprabas acá, nunca llegó. Bueno, no llegó. Golpeó, retrocedió y nunca buscó ese nivel. Ahora, muchos dicen, llega abajo. No lo sé. La única razón de comprarla es que Cardano está al 96% por debajo de su valor habitual. Está. Para que desaparezca, ¿qué tiene que pasar? Que se desviste completamente. Tiene que comerse, quemarse todo el dinero. Lo cual es improbable. Porque hay gente que está controlando las monedas. Que son coreanos. Los chinos, los coreanos, esa gente que le mete, que apuesta, es la misma gente que compró acá y la movió hacia arriba. Son los mismos. Esa gente espera algo. Entonces, normalmente, lo lógico es esperar el miedo de la gente. Por miedo que muchos cierren. Suelta y compra. Y los demás, pum, cuando sueltan le meten el bombeo y se van. Y después el que cierra se lamenta llorando. ¿Por qué cerré? Por acá no se ve, no hay un gráfico de volumen de... Sí hay, se puede colocar. Pero en las ondas... Mira, en los MT4, las plataformas de trading, Elliot, GAN, ya están en puntos de armónicos. En uno de esos debería golpear en semanas. NEO lo hizo. NEO la criptomoneda de China, por lo que Xi Jinping estaba hablando. ¿Cuáles son chinas? NEO, TRON, EOS. La más fuerte es EOS. Luego sigue TRON. NEO está fuerte. Está fuerte ahorita. Pero mira, ubícalo al 0.10. Invirtiendo. Sí. Si tú tienes paciencia en esto, ganas de... Te buscas el objetivo. Lo que pasa es que muchos de los que son más jóvenes... No, yo ya tengo experiencia. Es muy difícil que tengan paciencia porque todos lo quieran rápido. No, yo no. Pero los que son de la vieja escuela tienen más paciencia. Ya sabes. O sea, yo ya me caí varias veces. ¿Cómo te has caído? Perdí en la de 2008, en la crisis de 2008. ¿Qué pasó en el 2008? Cuéntanos. Yo había invertido en todas las mineras. Había empezado a invertir. Te están huyendo algunos. Salúdalos a ver. Hola. Cuéntanos tu experiencia en el 2008, Bertino. Mira, yo había invertido en las mineras porque en ese momento se movían. La... ¿Cómo se llama? La acción estrella era Milpo, que ya no existe. ¿Milpo? Milpo ya no existe. Eso es eso. Ya. Esa es estrella y también volcán. Volcán. Yo lo había agarrado. Lo había agarrado ya en una buena subida. Pero en el 2008, de golpe vino la... La jornada, la crisis. La primera información vino, dijeron que habían cerrado el banco Goldman Sachs. Después fue, por decir, este... El motivo era por las, este... Cosmas Créditos Subprime. Bueno, se vino en cascada todo el año. Tuve... Perdí más o menos de lo que había invertido, que eran 7.000 soles. Perdí más o menos la mitad. La mitad me fui. Me estaba... Tenía una reticencia para querer recuperarme. No se recuperó nunca, pero yo no sabía que estaba en plena... En plena bajada de la ola. Así que en la mitad de mi capital había perdido 3.500 soles y me fue. Y tuve que saber, entender, lo que estaba ya en la bajada. Hasta que en el 2009, más o menos, empezó a subir este... ¿Cómo se llama? La bolsa, las acciones. A Tacocha, cuando llegó a piso a 0.9, 0.9 sol, nunca había invertido, en dos meses triplicó. Porque ese fue el rebote del 2009. Eso que enseña, que tarde o temprano hay un bendito rebote. Es lo que siempre pasa. Así es. En todos los mercados pasa lo mismo. Así es. Lo que pasa es que ese tipo de activos son ciclos. Es un punto, como hace tiempo decíamos, cuando estaba cayendo, tiene que volver a hacer cierres de subida. Se cayó. Tiene que volver a hacer esto. Pero no lo va a hacer en dos meses. El ciclo es... Empieza de seis meses y se va a doce. Ese es el ciclo. Mira, chancala y pone a invertir en 0.10. Igual, acá y le das ahí. Sí. Haz invertido. 250 dólares. Y das a Take Profit. Mira, 0.10 la tasa que hace el Take Profit. Dale un clic afuera. Afuera nomás. Ya, mira. X1, no le pongas nunca X2. Porque X2 tiene doble apalancamiento. O sea, ganas el doble. Pero tiene un stop loss. Ni ahí, ni colocar. Mira, ahorita paga 133. Al 0.10. Si cae, paga 150, 160. Si pega una subida, se reduce a 100. A 120. La jugada siempre es cogerlas en esos niveles. Cuando hay más rentabilidad, al 0.10 es que bota esto. Esa ganas. Si vas a ejecutar la presión. Y lo vas a ir en portafolio. Le vas a portafolio. Y ahí está. Entras en Cardano. Acá, a ver, dale. Y ahí está la operación abierta. Las unidades, el stop. Si tú sabes X, ya sabes que ahí se borra. Ya, mira. Luego va la otra. Mira, Poleneo. La cripto de China. Que se ha movido fuerte. Y te vas a gráfica. Mira, sube un poco. Acércate. Y fíjate que la condenada ha subido bastante. Se ha movido. Mira, ni Tron ni EOS han hecho esto. Siendo que EOS es la primera criptomoneda de China. Y destrona el Bitcoin. Ni Tron tampoco lo ha hecho. Justin Sun es el CEO. Pero NEO sí lo ha hecho. Nadie sabe. XLM quemó un montón de... No recuerdo el nombre exacto. Y creó un movimiento alcista. Pero la cosa es, NEO, pues, en su tiempo, en el año 2017, estaba en el puesto 12. En CoinMarket Capital. Luego bajó hasta el puesto 18. Pero de todas las criptos, se ha movido rapidísimo. O sea, si tú te das cuenta, se ha ido de 6, 5, se ha ido a 12. Se ha duplicado. En una sola semana, en un mes. ¿Estamos en cada cripto semanal o semanal? Sí, desde abajo. Lo que pasa es que va a haber momentos en que muchas criptos van a reventar y nadie se va a dar cuenta. Este es uno de los momentos en donde, si tú no la cazas, adiós. Se te va el avión. En oportunidad de inversiones, y en el 17, mucha gente hizo mucho dinero cuando estaba en el piso. Con Ethereum estaba en 16, se apareció en el toro y se disparó a 200 y llegó a 400. Si triplicaba es poco, si fue por más de 4.000 de rentabilidad. Y Johnny Asi, el dueño del broker, tiene operaciones con más del 1.000% abiertas ahorita. Y entonces, NEO se ha ido arriba. Ya, nadie sabe lo que el mercado va a hacer, pero sí sabemos una cosa. Eso tiene que regresar al 10%. Ahí tiene que ir. O sea, ahí tiene que bombear. Pase lo que pase, pero bombea. Esta ya bombeó. Y ha sido fuerte. Y mira, si tú pones, mira, ponle una compra y ponle el objetivo de 20. O sea, NEO es un proyecto chino interesante. Mira, ponle 250 dólares. Ves, está más arriba. Y te da Cente Profit. Ponle 20, la tasa. ¿Acá? Sí. 20 es el 10% de su valor. Y te publica afuera. Ya, mira, ahorita 20, te da 58.48 de rentabilidad. Ese NEO, antes que subiera, estaba en 170. Abajo. O sea, ya quemó más de 100% de rentabilidad. Abajo. Hace un poquito. Hace un mes, nomás. En el piso. Cuando nadie la quiere. ¿Ejecutamos? Ejecútala. Ha bajado la rentabilidad. Es un proyecto fuerte. Y te vas a Portafolio y la vas a ver ahí. Ya, va en tres. Ahora, mira, ubícate en EOS. Y te vas a Gráfica. Es importante que también entres acá y pon CoinMarketCapital. Así como suena. Coin. O ponle en el buscador y ya para hacer el toque. Ahí está. Ingresa ahí. ¿Ahí está? No, no. Capillación de mercado de criptomonedas. Ahí ingresas. Y ahí está. El amo y señores Bitcoin ahorita. Que domina. Sube, sube, sube. Tienes que subir. Domina el mercado a 65.9. El mercado tiene 256.000 millones ahorita. Llegó a 840.000 millones en la super subida del 2017. No llegó al billón. Se espera que el mercado en el 2020, en la nueva década, llegue, pase tranquilamente en el 2020 el billón de dólares. Que el mercado, el billón que llegue y lo pase. Y eso, tarde o tarde o tarde va a pasar. Porque es una tecnología nueva. Las nuevas siempre empiezan, suben y bajan. Y la oportunidad, así como Netflix, se va a quien no la aprovecha. O sea, el que tiene odios por oír, odio. Pero fíjate, las cinco, cuatro primeras. Laico. Y acá se ve la capitalización del mercado. Pues, Ether. Binance Coin. EOS. Bitcoin se ve la difurcación de BCH. Estelar. Tron, Monero, Cardano, Yunus, Neo, Tesos, Cosmos, Iota 20 y Dash. ¿Iota o Miota? Las doce ya. Ya mira, chécate. Te vas a la gráfica ahora. EOS está en el puesto 5. ¿Acá gráfica? No, no. Sí, a la plataforma. Gráfica. Ya mira, regresa. EOS llegó a 20 y tantos. EOS es la criptoma fuerte de China. 23. El 10% sería 2.3. Claro. No, el 10% es 2.3. 2.3, 4.6 es el 20. El 1.2 está en 2.27. ¿A dónde llegó arriba? No, no, en marzo. 7. No, el punto más alto es 8.53. Ya, 2.3 por 3. Recuperó el 32% de su valor. En promedio. Acá. Sí, el pico más alto. Mira, acércate más con EOS. Ya, fíjate. EOS tuvo un movimiento muy fuerte en diciembre. Desde el pico subió, no volvió a buscar el pico y de ahí empezó la descalada. Entonces, todas han bajado. Cuando Libra fue suspendida por las reguladoras. En diciembre hay un dato. El 5 de diciembre se están lanzando los contratos de futuros de BAC, de Bitcoin. Eso vamos a ver, se dice el mercado, por la red. Entonces, mira, EOS es la cripto más fuerte de China, junto con Tron. Y Bioti y Cardano son las más fuertes de Japón. La contraparte, el peso. Japoneses y chinos. Ponle igual, mira, ponle invertir. Y ponle a 250. Y ponle Take Profit 8.5. Ya, ponle afuera el click. Ya, tiene 148. Está bien, ¿no? Ya. Y EOS es fuerte. La idea es tenerlas en este rango. Ahí. Mira, yo siempre hago esto. Me caen 100 dólares y le meto a la cripta. Me caen 200 dólares. Vendo basura y le meto a la cripta. Sí, tiene razón. Porque es un activo. Porque en Forex, ¿sabes lo que pasa? Yo puedo operar, o sea, gano 100 dólares. Gano 200, pierdo 200. No puedes acumular petróleo. O sea, no puedes generar un activo porque el petróleo va a subir y va a bajar y va a hacer miles de cosas. Y te va a hacer puré y te va a hacer ganar plata. No se puede acumular activos en petróleo. O en índices. En criptos, no. En criptos. Esto está empezando. Está empezando. O sea, acá estás acumulando un activo digital. Lo que era como acumular. Yo siempre quería tener Netflix hace 10 años. Y dije, pucha, porque él no le metí. No tenía plata para empezar. O sea, tenía, pero estaba con las custas. Entonces dije, si hubiese metido miles de dólares a Netflix y lo hubiésemos dejado, hubiera pasado. Me ponía que buscar. 500% de renta. 600%. Es un montón. Es un montón. Entonces es un montón de plata. Son casi 6 mil dólares. Bueno, subiendo. Pero, entonces, las tecnologías crecientes tuvieron una subida fuerte. Y de vida. Netflix. Y todas las que aparecieron. Las criptos son lo mismo. El 18 ya acabó. Es el 19 que ya va a acabar. Y sigue el 2020. Otro año. Como todo año, el mercado, luego de caer, luego del invierno, viene el verano. Mira, ahí hay un artículo que dice que a partir del 2025, prácticamente la gente va a comprar el 20% de las cosas con criptomonedas. Ya se ve en la actualidad. Hasta hay un... No creas, en Los Olivos hay un taxi que pagas con Bitcoin. Alucina. Mi amigo me pasó el dato. Pagas con Bitcoin. Increíble. Y hay varios lugares acá en Lima que tú vas a pagar con cripto. Se puede pagar ahorita. ¿Sí? Sí. No sabía. Yo sabía que en Colombia sí. Aquí ya hay bastante. En la Richie, al frente de un restaurante, es una especie de tambo, pero tambo para pagar con criptomonedas. Mira, yo te quiero decir algo que es algo que solamente es el sentido común. El dólar de ninguna forma va a tener que desaparecer porque es una manera que no tiene... Ya se sabe que no tiene respaldo y lo peor de todo es que ya va a caer completamente su credibilidad. El futuro son las criptomonedas. ¿Por qué? Porque no va a haber... La diferencia entre las criptomonedas y el dólar es lo siguiente. Lo emite un país y lo emite una sola entidad, que es la Reserva Federal, que lo regula como le da la gana. Lo suelo baja. En cambio, las criptas es un... ¿Cómo se llama? Es un mercado abierto en que los pares, realmente el mercado libre, no hay nadie que lo controle, va a, digamos, fluctuar el precio libremente en el mercado. No va a ir nadie que realmente lo manipula. Por eso es que yo creo que las criptomonedas van a ser las monedas del futuro, no muy cercano, en 2025, 2026, el 50% ya se va a estar comprando. El 2020, a mil y vallos igual va a llegar, para todos. Así es. Y el mercado no puede estar en el rango rondando. O sea, 20 llega a la buena o a la mala para todos. Pero como son ciclos, así como el petróleo, el año pasado se desplomaba en noviembre. Así es. En inicios de año empezaba a subir. Así es. Entonces hay ciclos. Mira, ahora colócate en Tron, TRX. Mira, y siempre en estos activos es bueno, o sea, es depende. Tú ya tienes, ya has pasado por muchas etapas, ¿no? Has visto cómo ha sido Perú, en la época de Ala. Sabes que hoy en día uno puede tener un capital y en lugar de gastarlo en una vanagloria, gastarle un lujo, los 600 dólares, ¿no sería mejor tenerle un activo? Por supuesto, por supuesto que sí. ¿Tú quieres hombre experimentado en esto? Por supuesto que sí. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa. Los negocios se hacen en base a la confianza. Claro. Entonces, ¿por qué el público ahorita no se vuelca a las pitomonedas? Porque se está creando la confianza. Ya se cayó en los 18 con Cristo, ¿sabes? Yo no lo sabía, tú lo estás enseñando. Pero lo que está en este tiempo, se está forzando la confianza. Una vez que se forzca la confianza, la gente solita va a empezar a llegar y se va a convertir en la moneda del futuro, porque es la que realmente es la que va a funcionar. Lo que pasa que muchos... Lo que está perdiendo es el dólar de la confianza. Lo que pasa que muchos se suben al tren cuando suben. Así es. Cuando el mercado empieza a subir, todo el mundo se quiere meter. La idea es tenerlas en el piso, porque ahí no valen nada. Mira, TRX ingresa a la plataforma. ¿A qué carga? Ahí está. Ingresas, Tron. Hazlo otra vez, ¿eh? Ahí está. Tron también tuvo un salto del piso. Este es el piso verdadero. Este de acá. El nivel más... Esa no es. Es un error de la pantalla. Este es el piso de Tron. Estuvo al 98.7 por debajo de su valor. La jugada era tenerla acá. Justo cuando chocó, chocó en el último piso. Por eso que la gente compró. Hay veras que han comprado en el piso. Mira, ubícalo hasta el 0.04. Eso tenía hasta 200 de rentabilidad en el piso. Cuando llegó. Mira, ponle a invertir ahí. Lo vas a colocar y le dicen ahí. 250. Ponle Take Profit. 0.04. Ahí, la tasa. 0.04. Dale un clic afuera para chequear. 107. Eso estaba en 200 en el piso. Yo preferí meterla a Miyota. Aposté por Japón. Y Japón no se movió mucho. Dale a ejecutar ahí. Pero igual. Yo iba a meter a Tron. 30 lucas. Pero estaba entre Tron y Miyota. Ah, Miyota le vimos. Ya mira. Ahora, fíjate Dash. Dash está en el piso. Mira dónde está. Dash llegó a 1.500. El pico más alto. Gráfica. El 10% es 150. Mira. Fíjate el pico. 1.500. Y el 10% es 150. El 1% es 15. Y el 5% es 75. Mira, acércate. ¿Dónde está ahorita? Está por debajo del 96. 96. Casi 97.7 es su valor. Porque acá, fíjate. Está cerca el soporte. Cuando tocó fondo, llegó al 98.5. Ya mira. Ubícate y lanza la compra hasta el 180. Mira, yo ya tengo 1.000 dólares invertidos en Dash. Y eso se va a quedar hasta el fin de los tiempos. Hasta el halving. Ah, que se quede ahí. Y ahí pones Take Profit. ¿Qué precio era el Take Profit? 180. 180. Eso tiene 160. Ya. Tiene 160 ahorita. Dale a ejecutar, mira. 180, ¿no? Sí, está bien. Ya mira, Pole. 180. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, hay que ver cada proyecto de cripto, pero Dash está en el piso. Está cerca el último soporte. 56. Mira, yo tengo también amigos que tienen dinero. Mil veces prefieren gastarse 500 dólares en un hotel de lujo. Con la noche con su mujer o su novia. En cualquier tontería hay que meterle algo que está en el piso. O sea, es que él no tiene ni idea. Es que lo que pasa es que tú sabes, en Perú no hay cultura financiera, no hay cultura de inversión, hay cultura de gastar. La sociedad les enseña a gastar, gastar, despilfarrar. Yo tengo amigos, no les interesa. Pero sí les gusta gastarse en el lujo, en el placer, ¿no? No saben otra cosa. Pero es un activo. O sea, no vale nada. Claro. Warren está en contra de esto porque es un término liberador. Pero en el fondo... ¿Es un qué? Lo que pasa es que esto va en contra de su banca, Hackerways, creo que es. A él no le conviene que la gente se meta porque también Hackerways pierde clientela. Pero él es seguro que por lo bajo está invirtiendo. Ah, claro. Sin decirle a nadie. Estoy seguro que sí. Porque él hace eso, él compra acciones muertas. Y él se espera 10 años. Y lo sabes qué, los bancos formales, Goldman Sachs, ya están sacando su tipo de moneda. Y él se espera 10 años.